El Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán de la Secretaría de Gobernación, Alfredo Castillo Cervantes, se reunió la tarde de este jueves con los 17 diputados integrantes de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso local, a quienes pidió incluir en la agenda legislativa una iniciativa de ley de extinción de dominio. Castillo Cervantes explicó que esta ley permitiría asfixiar financieramente a las organizaciones criminales, así como restituirle a la gente los bienes de los que fueron despojados. En el marco de los encuentros que sostiene con partidos políticos y legisladores para escuchar e intercambiar puntos de vista, el comisionado destacó que la entidad requiere el compromiso y la voluntad de todos los michoacanos. Venimos a trabajar juntos por Michoacán. Venimos a buscar, en coordinación con el gobierno del Estado y con los legisladores, una solución integral para recuperar el orden y la tranquilidad del Estado, comentó. En ese sentido, los legisladores del Revolucionario Institucional expresaron su confianza en el trabajo del Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, y se comprometieron a trabajar de manera rápida para que el Estado cuente con los instrumentos para realizar sus labores de la mejor manera. Además, manifestaron su disposición para analizar la legislación respectiva, a fin de contribuir al trabajo que realiza el Gobierno de la República y el de Michoacán para generar las condiciones de orden y tranquilidad. En la reunión asistieron los diputados Salvador Galván Infante, coordinador del Grupo Parlamentario, Diana de los Santos Torres, vicecoordinadora, así como los legisladores Marco Polo Aguirre Chávez, Miguel Amezcua Manso, Omar Bernardino Vargas, Santiago Blanco Natera, César Chávez Garibay. También participaron Olivio López Mújica, Rigel Macías Hernández, Rosa María Molina Rojas, Eduardo Orihuela Estefan, Juan Carlos Orihuela Tello, Jaime Oseguera Méndez, Salomón Rosales Reyes, Víctor Manuel Barragán Garibay, Antonio Sosa López y Marco Trejo Pureco. Para Nuestra Visión Noticias informó Rosa Nelly.